Que Dios le bendiga, bendiciones, buenas tardes, la paz de Dios reina en su corazón y su amada familia, bendiciones en esta tarde, el Señor le bendiga donde quiera que se encuentre, a los hermanos que nos siguen, a los hermanos que nos escuchan en las redes, que nos están siguiendo, este ministerio que es de bendición para muchos, no es solamente de uno, sino también de ustedes, Gloria a Jesús, pueden opinar, pueden preguntar, Gloria a Jesús, Y hay victoria en Cristo Jesús, me gozo de saber de que muchos de los que están, están oyendo, están reproduciendo, están compartiendo los videos, Gloria a Jesús, amén, y quiero hablarles de algo que el Señor reveló también que está por suceder, y cosas que el Señor está revelando, está mostrando que van a venir, que van a suceder, y la Biblia dice de que, de que el avisado, en el libro de Proverbios 22, creo que está en el tren adelante, dice, el avisado es apercibido del mal que viene, y lo evita, más el simple pasa, y recibe todo el daño, los simples son los que dicen, de que, de que por ahí, con calma, que todavía eso no va a pasar, que tienen en poco los anuncios, las cosas que Dios está mostrando, amén, pero el avisado, el avisado eres tú, que estás oyendo, que se te está hablando, que ya has visto, que se han hablado cosas, y que se están cumpliendo de parte de Dios, amén, porque tiene que haber una veracidad de parte de Dios, la Biblia dice, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, amén, antes de yo hablar, siempre le he dicho a las personas, que primera de Pedro lo dice, hable, hable conforme a la escrituría, que ministre, ministre conforme al poder de Dios, que le ha sido dado, si hay alguien aquí, que usted ve, que siempre, cuando se va a enseñar, o se va a compartir alguna palabra, o una visión, un sueño, algo que usted pueda decir, que Dios le reveló, y le dio, tiene que ir acompañado de la palabra de Dios, tiene que haber, siempre un fundamento bíblico, nada puede estar fuera de la palabra, todo lo que está fuera de la palabra, no viene de Dios, amén, porque nadie está obligado a creer nada, ni a oír nada, que esté fuera de la palabra del Señor, amén, la misma Biblia dice, dice, escudriñar la escritura, porque en ella se hace ver que está la vida eterna, amén, quiero que busquen rápidamente conmigo, para los que tienen Biblia y que siempre buscan, gloria a Jesús, quiero que busquen el libro de Joel, el profeta Joel, Joel capítulo 2, versículo 31, y hay cierta, cierto enredo con muchas cosas, amén, en cuanto a este punto, y muchas cosas que el Señor está mostrando, conforme a su palabra, que están por ocurrir, pero la gente no está entendiendo, el problema es no conocer los tiempos, se sabe de que la escatología es la ciencia que estudia los eventos futuros, pero si no le buscas el contraste, nunca vas a entender qué significa esto, qué tiempo es el profeta en qué estado estaba, cuando recibió eso, qué dio a entender el profeta, para qué tiempo, qué manifestación, usted ve que dice que todo esto es principio de dolor, entonces quiere decir que Dios está comparando, habla de la boda del cordero, y en Isaías habla que somos la novia, amén, que está ataviada, bien vestida, la estoy hablando con la que es novia, con la que es novia, la que está metida con Dios, la que está entregada, la que va para una boda, la que va para una cena con el esposo, la que está esperando al esposo, amén, la que se va a casar con el esposo, entonces, ¿qué sucede? Isaías habla que somos la novia de Cristo, pero en la Biblia hace una semejación como una referencia, una exegesis claramente sobre de que Cristo es el esposo, y él habla como que él es el novio también, ahora, cuando Cristo viene y pasamos de la etapa de novio a esposa, y pasamos de la etapa de novia a esposa, no es que Dios está tratando al ser humano como una mujer, ni al hombre, sino de que lo que pasa es que Dios está refiriendo a una mujer que es virgen, o sea, alguien que se está guardando para el esposo, alguien está entendiendo, nosotros representamos la esposa de Cristo, la iglesia, él viene a buscar una iglesia limpia, sin manchas, sin tachas, sin arrugas, a eso viene el Señor, pero está hablando de que habla de que todo esto, en el 24, versículo 8, en adelante, dice, de que todo esto será principio de dolores, está comparando, y está haciendo una analogía, bíblicamente, conforme a la palabra, diciendo, dando a entender por el Espíritu, de que una, haciendo una referencia entre lo que es, cuando una mujer carga a un niño, pues, en una etapa de, cuando son los principios de dolores, cuando las mujeres que están escuchando, las hermanas que tienen hijos, cuando pasan los nueve meses, los ocho meses, esos que están ahí, esos nueve meses que están ahí, el niño está ahí, ahí le duele aquí, le duele acá, no puede comer cualquier cosa, cualquier cosa le molesta, le duele aquí, hay que correr con ella para el seguro, para el hospital, para la clínica, porque está en un principio de dolores, ahora, cuando llega y pasa el principio de dolores, él está hablando de otra etapa, que ya va haciendo el arrebatamiento, esos nueve meses primero, cuando carga un baby, acá adentro una mujer, representan la tribulación, pero cuando viene el día, el día que va a concebir, que va a dar a luz, que va a parir, esa es la palabra que usamos aquí en Panamá, pues, amén, que ya va a concebir, va a dar a luz, entonces, ese día, representa la gran tribulación, con G mayúcula, la gran tribulación, es una etapa, y son dos tiempos muy distintos, son dos tiempos diferentes, que tú tienes que entender, entonces, aquí, yo quiero hablar de la luna de sangre, que fue lo que yo vi, que viene de nuevo, ya han pasado muchas, la repetición, tantas repeticiones, es una afirmación de Dios, en lo que tiene pensado hacer con la humanidad, con tu vida, con mi vida, y en cuanto a lo que es la palabra profética, de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, pero hay mucha confusión, y quiero hablar sobre eso, dice el 31, dice, pero el sol se convertirá, presta atención, el sol se convertirá, el sol se convertirá, en tiniebla, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 16, también habla de la luna de sangre, pero en Apocalipsis 16, versículo 1, también habla de la luna de sangre, en el 12 en adelante, ahora, son tiempos distintos, pero hay una misma manifestación, repito, para los que no entienden, y que van a preguntar por aparte, para que lo entiendan ahí, porque lo voy a decir, está en el video y está claro, son la misma manifestación, pero son en tiempos distintos, no es lo mismo, el que habla Apocalipsis, pero si es lo mismo, lo que está hablando Hecho y Joel, Pedro solamente está dando una sumisión, referente a lo que habló el profeta menor Joel, ahora, no compares el tribunal de Cristo, con el trono blanco, en el tribunal de Cristo, Pablo habla por el espíritu, a los corintios, y usted ve que él habla a las cartas, y él está diciendo las cartas, abriendo lamentamente, a la iglesia, diciendo de que todos somos cartas abiertas del evangelio, comienza a hablar, y comienza a decir, por el espíritu, de que serán jugadas vuestras intenciones, y que pasarán vuestras pruebas, serán pasadas como se prueba el oro, por el fuego, y que muchas se van a quemar, pero dice que ya eres salvo, amén, o sea, de que ya solamente ahí vas a recibir lo que es propiedades, y las cosas que Dios tiene preparado para ti, se habla de corona, habla de arasca, de plata, habla de oro, habla de premio, de dádivas, de presentes, cosas que Dios tiene preparada para ti, cosas que ojo no vio, también tiene que ver con cosas presentes, pero también se refiere en este tiempo a los ministros, a los que se le ha alumbrado el ojo, a la sabiduría, se le ha abierto los ojos, y la sabiduría, el entendimiento, para comprender los misterios de este mundo, de Dios, pues a los misterios de Dios para manifestar en este mundo, ahora, ¿qué sucede? Usted ve que acá, habla del tribunal de Cristo, ahí Cristo va en juicio, aunque usted sea salvo, Cristo va en juicio, y usted va a pasar por el tribunal de Cristo, y usted está hablando con los que se van a salvar, amén, entonces, ahí van a, Dios va en juicio, van a pasar por el tribunal, van a pasarle sus obras, las predicaciones, si yo lo que estoy hablando aquí, número uno, Dios no me mandó a hablar, no hay confirmación, entonces yo no puedo, esa obra se va a quemar, aunque a usted le guste la predica, ese día se va a quemar, porque Dios no mandó, acuérdese, del hecho, hay gente haciendo la obra de Dios, hizo la obra de Dios, se la aplaudieron, pero no hizo la voluntad de Dios, la idea es, hacer la obra de Dios, en la voluntad de Dios, son dos cosas muy distintas, no vaya a ser que le pase lo de Moisés, amén, bendito sea el nombre del Señor, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Moisés golpeó la roca, cuando se le dijo que le hablara, entonces si salió agua, cuando no debería haber salido, porque pecó, amén, y entonces ¿qué hizo? desobedeció, pero salió agua, solamente porque Dios lo dijo, pues entonces hay gente así, haciendo la obra de Dios, más no la voluntad de Dios, Moisés lo que hizo fue la obra de Dios, pero no la voluntad de Dios, y usted sabe que lo dice, que no entró a Canaán, y así mucha gente que no va a entrar a Canaán, la Biblia lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, ¿alguien dice amén a eso? Gloria a Jesús, entonces se habla del día grande y espantoso de Jehová, pero quiero buscar el libro de los hechos, en el libro de los hechos, para que tenga un poquito de conocimiento en esto, del libro de los hechos, capítulo 2 también, versículo 16, Pablo cuando comienza a hablar, y usted ve que hace la, su primera, comienza a hablar, pues su primero, que creo que vinieron más de 3 mil al arrepentimiento, si no me equivoco, usted conoce esa historia, que comenzó a hablar, y comenzó a hablar su primera, su primera predicación, su primera, comenzó a publicar, su primera forma de manifestarse, predicando, pues, públicamente en lo que Pablo estaba hablando, Pedro estaba hablando, usted ve que Pedro, habla también referente, a hechos, capítulo 2, versículo 51, que tiene que ver con una referencia, trayendo la memoria al pueblo, de lo que ha dicho, el profeta menor Joel, diciendo, más todo esto dicho, por el profeta Joel, o sea que Joel ya había hablado de Cristo, y ahora Pedro, le está recordando al pueblo de Dios, que se crucificó a Cristo, que señaló a Cristo, después que recibieron, y vieron los milagros, vieron los prodigios, y vieron los ciegos, y los ojos saltar, los ojos, los ojos ver, los mudos hablar, y entonces, al mismo que entregaron, al mismo que apedrearon, al mismo que les multiplicó los panes, y comieron de ellos, que ellos mismos lo entregaron, y lo crucificaron, y entonces, a ellos mismos le está diciendo, de ellos también habló lo mismo, el profeta Joel, le está recordando lo del profeta Joel, lo mismo, hacia Pedro, hacia la vida de Cristo, cuando estuvo en la tierra, en esos días, y dice, en estos potreros dice, dice, derramaré mi espíritu, sobre toda carne, dice, y vuestros hijos, así profetizarán, entonces, y está hablando, y dice, en el 19, país más claro, dice, y daré prodigios, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor, y el sol se convertirá en tiniebla, y la luna en sangre, quiero hablar del punto, de la luna en sangre, porque eso fue lo que yo vi, y exactamente, estaba fregando, a esa hora, no estaban ni prestando atención en eso, estaba en otra cosa, y estaba pensando, claro, en las cosas de Dios, porque para poder recibir revelación en el espíritu, tiene que estar en el espíritu, porque Dios es espíritu, y él busca a tal adorador, que la adoren en el espíritu, si Dios busca a los adoradores, para que adoren en el espíritu, y en verdad, también está buscando predicadores, que prediquen en el espíritu, y en verdad, también está buscando gente que alabe, en espíritu y en verdad, también está buscando gente que toque el piano, en espíritu y en verdad, gente que toque la guitarra, en espíritu y en verdad, gente que evangelice, en espíritu y en verdad, todos en espíritu, mientras está en la carne, el Señor no te va a buscar, tú tienes que ir a buscarlo, amén, deja tu carnalidad, y ya buscarlo, porque las cosas espirituales, se hacen discernir espiritualmente, ¿alguien está entendiendo? seguimos hablando, presta atención, ok, la luna de sangre, en esa etapa, pero la que yo vi, no era ni de esta, ni esta, pero se va a manifestar en este tiempo, es la misma, es una luna que se va a poner roja, pero eso tiene un rototipo, eso representa, de que en los siete años, del periodo de gran tribulación, que Cristo venga, antes, después, que Cristo viene, amén, también se va a manifestar la luna de sangre, que tiene que ver, amén, con Apocalipsis 16, y Pedro está haciendo una referencia, ahora, antes de Cristo, porque está diciendo, presta atención, los teólogos, los eruditos, para que no digan, ni que no, que sean antibíblicos, hechos capítulo, amén, hechos capítulo 2, está haciendo referencia, de Joel 2, versículo 1, antes que venga, repito, antes, que venga el día, entonces está hablando, de que va a haber, cosas terribles, que van a pasar, pena, Cristo arrebate su iglesia, de la tierra, el mundo va a seguir su curso, pero van a comenzar a desatarse cosas, sobre la tierra, juicio, antes, alguien está entendiendo, y ya usted sabe, vendrán, se va a manifestar el anticristo, y tres años, de, de, tres años y medio, de paz fingida, y tres años, de destrucción repentina, y dirán, paz, aquí, vendrá la destrucción repentina, ya usted conoce ese tema, amén, y la abominación desoladora, ya Daniel habló de eso, son cosas que usted sabe, que va a vivir, si se queda, por estar en pecado, con su orgullo, y viviendo una vida neófita, aleja de Dios, porque una cosa es, amén, como me decía una persona, no, yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios, tú le preguntas a los vecinos tuyos, que juegan, que hacen brujería, tú le preguntas a los muchachos de la esquina, que fuman, a los que roban, a los que matan, ellos creen en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero servirle a Dios, es otra cosa, muy distinta, y Dios está buscando, gente que le sirva, gente que se entregue, gente que tome decisión, gente que se atreva, porque desde los días de Juan de Bautiza, el reino de los cielos, sufre violencia, y solo los que lo arrebatan, los que se atreven, pues, son los que lo van a arrebatar, alguien está entendiendo, seguimos hablando, está hablando del día grande, y terrible del Señor, allá dice una cosa, pero Pedro, por el espíritu, le añade algo más, que es lo mismo, del profeta Joel, usted ve que habla, dice, más esto dicho por el profeta Joel, el profeta Joel no dice una cosa, pero si habla de la visión, que tuvo, igual a la de Pedro, pero Pedro por el espíritu, le añade algo más, amén, porque lo que tú recibes, a veces, muchas veces, Dios me da algo a mí, igual en la visión, pero en la revelación, y en la palabra, le puede añadir más, para que en este tiempo, entienda más, alguien entiende, ahora, allá dice, antes que venga el día grande, que venga el día grande, y espantoso de Jehová, acá está hablando, antes que venga el día grande, y manifiesto del Señor, ya no está hablando de espantoso, repito, allá en Joel habla de espantoso, pero acá está hablando, del día grande, y manifiesto, aquí Pedro se está refiriendo, se sabe que Joel habló de eso, pero Joel está hablando, de una doble cumplimiento, alguien está entendiendo, esta que está hablando aquí, está hablando de una sola, pero también está hablando, de lo que Joel dice, o sea, de que se está expresando, doble cumplimiento, si usted se pone el siervo, no te entiendo, lo del doble cumplimiento, explícame, hay una parte en la Biblia, donde la Biblia dice, de cierto, una vez, pero cuando dice, de cierto, de cierto, dos veces, está hablando de una afirmación, que se va a cumplir, está hablando de doble cosa, dos cosas que van a pasar, pero se van a afirmar, en un tiempo, y en otro tiempo, le hablé, que antes del arrebatamiento, es una cosa, el periodo del embarazo, de la mujer, de los nueve meses, pero después, cuando va a embarazar, eso representa, el dolor de parto, principio de dolores, dice, principio, los principios, los nueve principios, meses, bueno, después de eso, vienen los siete años, de gran tribulación, que va haciendo dolor de parto, fuerte, cuando ella va a gritar, ah, la tierra va a gritar, donde van a venir, destrucción, eso, y te vas a quedar, si no te arrepientes, escucha bien, el día grande, de manifiesto del señor, está hablando ya, de manifestación, está hablando, de que el señor Jesucristo, se va a manifestar, va a haber una señal, y esa fue la que yo vi, amén, pero la vi en doble cumplimiento, la vi ahora, que se va a manifestar, en este tiempo, pero la que vi, es la misma, que se va a manifestar, que representa, la luna roja, ciervo, que tiene como color sangre, representa, de tanta sangre, que se va a derramar, en este mundo, por causa del juicio, que va a caer sobre la tierra, mucha sangre, y busca de Dios, para que no sea la tuya, la que se derrame, porque tu creencia, no, es tu servicio, en lo que crees, amén, bienaventurados, los que no vieron, y creyeron, que aquellos que vieron, y no creyeron, hay gente que no hemos visto al Señor, pero estamos creyendo, porque estamos sintiéndolo, entonces presta atención, el día grande y manifiesto, pero allá habla del día, espantoso, espantoso, espantoso es algo, que te va a espantar, te va a dar pánico, paranoia, algo que te va, te va a estremecer, alguien está entendiendo, eso representa, lo que yo le estaba hablando, ahora, no confunda, le dije, el gran trono, con eso, si la Biblia dice, que Dios no es Dios, de muertos, si no de vivo, eso lo sabe todo el erudito teólogo, pero allá dice, y vi los muertos, los muertos, el ADE entregó los muertos, y el mar también, pero si no somos Dios de muerte, entonces quiere decir, que cuando Juan, lo está numerando, y él dice, bienaventurado, el que tuvo parte, en la primera, resurrección, repito, el que tuvo parte, en la primera resurrección, o sea, la está numerando, o que ahora quiere decir, que va a haber otra resurrección, porque lo hubiera dicho, bienaventurado, el que tiene parte, en la resurrección, no, él está numerando, bienaventurado, el que tiene parte, en la primera resurrección, la está enumerando, quiere decir, que va a haber una segunda, alguien entiende, y usted ve, que en Corintio, creo que está, Pablo habla por el espíritu, y también dice, y tesalonicense también, y primera, creo que está en primera segunda, también habla, amén, de que los muertos, en Cristo, resucitarán primero, pero repito, los muertos en Cristo, y los que murieron sin Cristo, siervo, bueno, eso van a ser entregados ese día, y usted, que va a pasar por el tribunal, usted nada más, se va a presentar, a la mano derecha, y a la izquierda, los cabritos, donde ahí, se le va a entregar por completo, donde dice, vení a mí, ¿qué dice? ¿qué dice la Biblia? ¿de que qué? Recibí, hijo mío, ¿qué? El reino preparado por mi padre, desde antes de la fundación de los mundos, del mundo, ¿alguien está entendiendo? De eso se trata, no lo compare, no es lo mismo, ¿alguien entiende? Si Dios nos dio, allá dice que el hada entregó a los muertos, entonces, los que están en Cristo, no están muertos, están vivos en otro lugar, Pedro, Marco, Luca, María, Juan, no están adorando a María, para los católicos por ahí, sin ofender, pero es claro, entonces, ¿pero qué? Ellos están vivos en otro lugar, pero cuando estamos hablando de acá, que estamos hablando de, de los que murieron sin Cristo, los que están en el infierno, los que están en tortura eterna, en el corazón de la tierra, la Biblia le dice, y si no cree, bueno, espere morirse, y ya usted sabe para dónde va, y después ya ahí no puede salir, entonces, le hablamos en antes, sobre los castigos eternos, y ese es uno, ahora, presta atención, Dios no quiera, ¿no? Ahora, el detalle es lo siguiente, usted tiene que entender, de que los que están ahí, están en ese lugar, pero están muertos, muertos, por eso habla de valle, de sombra, de muerte, están muertos, pero están vivos, en el alma allá abajo, muertos, pero están ahí, entonces, ellos van a resucitar, pero para otro juicio, que es el lago de fuego, amén, entonces, Dios no es Dios de ellos, Dios es Dios de vivo, de los que están vivos en el espíritu, de los que están en el entendimiento, de los que están llenos en el espíritu, no los que están apagados, los que están muertos, hay gente que está viva, pero está muerto en delitos y en pecado, y Dios nada más le está dando oportunidad de salvación, dice, hay esperanza para todo aquel, que se encuentra entre los vivos, alguien está entendiendo, seguimos hablando, no es lo mismo, el gran manifiesto día del Señor, que el día espantoso de Jehová, ahora, no confunda la ira de Dios, amén, Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, que está hablando de, la ira del Cordero de Dios, la ira del Cordero de Dios es una cosa, la ira de Jehová es otra cosa, esa es en el 16.1, en el 16.1, habla de la ira de Jehová, la ira de Dios, que son las siete copas, alguien está entendiendo, no la confunda, el hijo va a hacer su juicio sobre la tierra, pero el padre también, y en el trono blanco, se va a sentar el padre y el hijo, pero el que va a ejecutar eso es el padre, y en el trono blanco, usted que es cristiano, usted que es cristiano, es ahí donde se van a quemar, es ahí donde el Señor va a hacer su juicio, contra el tribunal de Cristo, pero Cristo va a pasar, su ira sobre la tierra, Apocalipsis 6, versículo 16, y versículo 12, también está hablando, estamos hablando de los siete sellos, alguien está entendiendo, capítulo 6 completo, usted lo ha leído, esas son cosas que lo saben, hasta mi sobrina, en la escuela dominical, entonces entienda eso, pero acá Apocalipsis, capítulo 16, verso 1, ya no está hablando de la ira del cordero, del hijo de Dios, ya es algo que va a hacer el padre, que son las siete copas, alguien está entendiendo, entonces acá está hablando, lo mismo que habló Sofonía, Sofonía ya no habló acá, de lo que Joel está hablando, amén, perdón, de lo que Pedro está hablando, de lo de Hecho, capítulo 2, verso 16, está hablando Sofonía, de lo mismo que habló Joel, pero hablando de doble cumplimiento, o sea, que antes que Cristo venga, va a haber luna de sangre, como la hemos visto, pero la repetición, y repetición, y repetición, y repetición, como han pasado todos estos años, porque hemos visto luna de sangre, y superluna, y estas cosas que usted llama, amén, para los que preguntan, y tienen conocimiento de eso, es solamente una certificación, de que cada vez, se está acercando más, viste la luna de sangre, bueno, ya me acerco pronto, ya la viste de nuevo, volvió de nuevo, entonces, la que yo vi, va a haber una que va a venir antes, que esta va a acercar más, le va a dar más cercanía, a la venida de Cristo, Cristo te nada más te está anunciando, ya la viste, bueno, ya viene, y cuando ya la viste, entonces, hoy que es, hoy es 16, perdón, hoy es 25, correcto, hoy es 25, 26, perdón, de septiembre, son las 3 y 50, casi 10 minutos, para las 4, apúntelo ahí, para que no vaya a decir, que no, que Dios nunca me habló, Dios te habló, y te está percibiendo, esto no es que el siervo Dios, todo lo ve, no, métase con Dios, pague el precio, para que Dios comience a darte, porque todo el mundo quiere ver, ahora mismo, nada más, el artículo, pero nadie quiere pagar el precio del artículo, así que vaya a pagar precio, para que entonces Dios pueda ver, las cosas que van a suceder, y entonces, cuando yo la vi atrás, me habló, y oí clarito la voz, cuando me dijo, cayó la presencia sobre mí, estaba fregando, estaba con la toalla, y la abonera ahí fregando el plato, y estaba dorando, y de repente, pan, cayó la presencia sobre mí, día espantoso de Jehová, se acerca el día espantoso de Jehová, el día de espantoso de Jehová, algo terrible, que va a caer sobre la tierra, y quiénes son los que se van a quedar, quiénes son los que se van a quedar, si yo me voy, si, estás viviendo la vida que Dios le agrada, para irte, estás buscándole a Dios, como Dios quiere que tú le sirvas, para tú irte con el Señor, estás seguro que estás pagando el precio, que Dios quiere, yo no estoy hablando que no comete errores, sino que vives humillado bajo Dios, delante de los pies de Dios, la Biblia dice, el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla, y dice humillado bajo la poderosa mano de Jehová, y él lo exaltará a su debido tiempo, hay gente humillándose, buscando exaltación de Dios, hay gente humillándose de Dios, porque le encanta estar debajo de los pies del Señor, porque él está por encima de todo, y todos estamos por debajo de sus pies, ahora presta atención, no confunda las cosas, lo mismo que va a pasar ahora, antes que Cristo venga, lo vamos a ver después, pero la nula de sangre que va a venir nueva, que va a ver, siervo, la vi que va a venir, clarito, se está refiriendo a algo que va a pasar después de la tribulación, y que tiene que ver con antes, que Cristo venga, que nada más señalándote que se acerca, más cerca estoy, más cerca estoy, más cerca estoy, por eso Jehová, no sé qué fue, fue a Gigi Ávila que le dijo, dile a mi siervo Gigi, que ya no predique más que Cristo viene pronto, dile que Cristo viene ya y cuando Dios me impactó y pa, y vino el nombre del ministerio, que hoy en día, estás escuchando lo que Dios está poniendo, ya hemos hablado de cosas aquí, y que se han cumplido, hablamos del arroz, aquí en Panamá, un mes antes exactamente, ya está el video, y se cumplió, amén, no estamos profetizando, ni nada de esas cosas, sino que estamos solamente hablando, compartiendo la palabra, y manifestando, verbalmente, conforme a la escritura, lo que está por venir, que está escrito, la Biblia dice que lo que fue escrito, fue escrito para nuestra enseñanza, bendito sea el nombre del Señor, amén, entonces, prepárese para lo que viene, lo que Sofonía habló 1, 18, tiene que ver con la ira de Jehová, alguien entiende, la ira de Jehová es una cosa, la ira del Cordero que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Unigénito, son dos cosas, dos huicios muy diferentes, las siete copas, y los siete sellos, son dos cosas, una cosa que va a ejecutar el Padre, y otra la va a ejecutar el Hijo, el Padre le va a dar el privilegio al Hijo, a lo que tiene que hacer, por eso dice, y se lamentarán, amén, todas las naciones de la tierra, y verán aquel, y muchos se esconderán debajo de la espeña, capítulo 6 completo, usted lo ha leído, usted que conoce de Biblia, usted que es teólogo, que estudia arameo, hebreo, no sé qué cosa, usted sabe, dice, los grandes y ricos y poderosos, se esconderán debajo de las peñas, y todos siervos, a ver siervos que se van a quedar, cuidado con eso, de eso se estamos hablando, de eso se trata, no que siervos que yo los conozco, así que, menos el que me pueda, pueden señalarte lo que tú quieras, pueden hablar lo que quieras, pero del pasado, de tu pasado, pero no del presente, de la cual estás arrepentido, la Biblia dice, de modo, que alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, es aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, amén, vamos a subir, hasta aquí hemos terminado, gloria a Dios, espero que estas palabras, te hayan servido, de Dios, amén, Dios está dando señales, son señales antes de la venida, la repetición, es solamente una confirmación, Dios va, usted ve de que, cuando Faraón tuvo el sueño, exactamente, y no fue sueño lo que tuve, fue visión estando atrás, y clarito lo vi, escuche, cuando Faraón tuvo el sueño, que tuvo que, las siete vacas flacas y las siete vacas gorras, después más adelante tuvo la de la espiga, y las cosas, entonces él le dijo a él, y él le dice, tuve este sueño, y después tuve esto, ¿me entiendes no? y él vio esto y vio esto, ahora, tuve esto, vio esta visión, en el sueño, y vio esto, perdón, vio este sueño, y vio este sueño, entonces vino José, y José le dice, bueno, el sueño repetido dos veces, significa, que Dios está, acelerando, para hacer lo que te está mostrando, que va a ser, entonces quiere decir, que la luna repetía, ya yo la vi, siervo, ya yo la vi, como usted sea, que se va a repetir, yo no lo sé, eso lo sabe Dios, Dios me está ocultando, como eliseo la fecha, si no se lo hubiera dicho aquí rapidito, amén, lo máximo, que me ha revelado ahora mismo, es la fecha de una abuela mía, cuando se va ahí, y clarito, así como reveló la muerte, de un muchacho, me reservo el lugar, y exactamente, el hombre, amén, y exactamente, a los dos, tres días, cuatro, cinco días, en menos de una semana, el muchacho murió, amén, cuando son cosas malas, Dios te está revelando, es para qué, para orar, por lo menos en esto, amén, no puedes ir en contra de la voluntad de Dios, pero si podemos orar, para que las almas se salven, si podemos orar, para que la misericordia, ok señor, manifiesta tu poder, y tu juicio, pero permite, de que se salven las almas, permite, de que realmente, quiera, corran a ti, por lo menos, permite que se entreguen, son cuestiones, que hay que entender, sabemos que no hay ningún mal, que por bien no venga, pero entendamos esto, o sea que Dios no piensa, como tú piensas, ni Dios ve lo que tú ves, entonces entendamos este punto, así que, viene luna de sangre, ya lo sabe, entonces más adelante, vamos a estar esperando, confirmación de Dios, amén, con calma, a su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto, la Biblia lo dice, Ecclesiastes 3, verso 1, todo lo que se quiere, debajo del cielo, tiene su tiempo, tiene su hora, tiene su momento, amén, Dios reveló, aquí en Panamá, amén, clarito, que ya se están acabando, los días, y vamos a subir eso, los días, de un apóstol, ya le he comunicado, a muchas personas, gloria a Jesús, los días, no por pecado, sino que ya llegó su tiempo, amén, de que ya se acerca, el tiempo de ese hombre de Dios, de partir, es un apóstol, no me he permitido decir el nombre, gloria a Jesús, de que está por partir, de aquí, de esta tierra, amén, y eso es bíblico, lo vamos a hablar a su tiempo, porque es que Pablo dice, ha acabado la carrera de la fe, como sabía que la había acabado, porque ya Dios le había revelado, de que te toque, incluso hay hombres en la tierra, de que ya Dios le está, ya le ha revelado, su fecha cuando se van, yo estoy esperando la mía, no sé si usted espera la mía, ese aquí a los supo, le quedaban 15 años de vida, eso es bíblico, para los teólogos, y los que dicen por ahí, que no es bíblico, bueno, eso lo vamos a hablar a su tiempo, esperando autorización, estamos aquí hablando, referente, a lo de la luna de la sangre, para que se vaya preparando, y sepa, lo que viene en los temas, conforme a la voluntad de Dios, y hablar exactamente, con la palabra de Dios, lo que está, por venir, de parte de Dios, la gloria sea de Dios, el fin y el propósito, que usted se acerca a Dios, que usted se convierta, esto no es para adorar, ni halagar a hombres, puede compartir este video, puede publicarlo, públiquelo en sus redes, puedes anunciarlo, anúncialo, sería de Dios, Dios te dé conforme a tu voluntad, 35 minutos, con que tú le dedicas a Dios, escuchando esto, esto no es nada, puedes comentar, puedes dar like, gloria a Jesús, igual, si hablan bien o hablan mal, mucho respeto, estamos en presencia de Dios, para que no sea desbloqueado, gloria a Jesús, apercibete, tú y tu casa, la Biblia dice, crea en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa, mi casa y yo serviremos a Jehová, Dios te va a dar señal, de que su hijo viene pronto, viene ya, y que quiere, de que tú te acerques, y le sirva, siempre le digo a usted, de que de tal manera, amó Dios al mundo, que envió de su unigénito, para que todo aquel, que crea en él, no se pierda, más tenga, la vida eterna, pero el que cree, en el Hijo de Dios, ya ha sido salvo, por el que no cree, ya ha sido condenado, junto con este mundo, de perdición, estamos, estamos de pasón, vivimos en este mundo, dice la Biblia, pero no somos de este mundo, así que, Dios le bendiga, la paz de Dios, reine, en su corazón, y su amada, familia, donde quiera, que se encuentren, bendiciones, viene el lunes de sangre, apercibase, cuando la vea, Dios habló, gloria a Jesús, amén, vive Cristo, bendiciones, que tenga una excelente tarde, en el Señor, la vaya con la paz de Dios.